Tras 20 años de guerra, Estados Unidos ha completado hoy su retirada de Afganistán mientras los talibanes declaran la completa independencia del país. Soy Lidia Ramírez y esto es Sumario de Verano. Hoy es martes 31 de agosto de 2021. Los talibanes han declarado desde el aeropuerto de Kabul la completa independencia de Afganistán, donde además han prometido formar un gobierno islámico inclusivo. Después de 20 años de guerra, el país ha logrado obtener su independencia. Tras la salida antes de la medianoche de los últimos soldados estadounidenses, los talibanes han salido a las calles para celebrar, con disparos al aire, la retirada de los americanos de Afganistán. Un hombre que ha muerto ahogado cuando se desplazaba en su vehículo por una vía de Nueva Orleans es la segunda víctima mortal del potente huracán Ida que tocó tierra este domingo en el sur de Luisiana. El presidente de Estados Unidos ya ha advertido de que se prevén más víctimas mortales a medida que avanzan las tareas de búsqueda y rescate, especialmente en zonas que han quedado aisladas debido a las inundaciones. Ida, que ya se ha disipado en depresión tropical, ha dejado numerosas inundaciones y más de un millón de personas siguen sin electricidad. Puedes leer esta y otras noticias en TheObjective.com. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!